Renacer, la nueva apuesta de Antena 3 por las ficciones turcas, se estrena el lunes, 18 de noviembre. Te damos dos poderosas razones para no perderte esta historia que arrasa ya en más de 50 países. Antena 3 prepara el estreno de Renacer con el protagonista de Secretos de Familia. Antena 3 continúa apostando por las series turcas. La cadena de A3 Media estrena el próximo lunes, 18 de noviembre Renacer, ficción adquirida por más de 50 países y convertida ya en todo un fenómeno mundial. La historia de Bájar llega en exclusiva al prime time de Antena 3 con unas tramas donde la superación, la valentía, la maternidad, el amor o la conciliación serán ingredientes clave. Renacer se emitirá los lunes y martes por la noche a las 10 y 45, aunque también está disponible desde ya su primer episodio en A3 Player, la plataforma de contenidos en streaming de A3 Media. Además, tras el estreno de Renacer, Antena 3 ofrecerá la primera parte del episodio final de Hermanos, que se despide del público tras más de dos años triunfando semanalmente. Un elenco estelar y un gran éxito internacional. Producida por M.F. Yapi, Renacer presume de un elenco de actores de primer nivel, como son Demet Evgar, Enllamas, Mehmatilmaceikei, Secretos de Familia, Iburagulsoy, Mi hija, Fatmagul. Hatisíaslan, Ecem Ozkaya, Ilitandakkam, Demiran Demirciol u Onilsu de Albairac, completan el reparto de la serie. No se puede negar que A3 Media tiene buen ojo seleccionando las mejores series turcas, pues en el caso de Renacer se trata de una ficción que ha triunfado desde su estreno, siendo la más vista durante su primera temporada. Actualmente se encuentra en emisión su segunda tanda de episodios en Turquía, donde Renacer es lo más visto de su franja. ¿Qué sucederá en España? Una historia de superación y empoderamiento. Renacer está encabezada por Demet Evgar, Enllamas, y Mehmatilmaceikei, Secretos de Familia, quienes interpretan a Bájar y su marido Timur. Hace dos décadas, Bájar decidió abandonar sus estudios de medicina para formar una familia, mientras que su marido avanzó en su carrera, llegando a ser uno de los doctores más respetados de la ciudad. Por circunstancias de la vida, Bájar sufre una grave enfermedad que le hace darse cuenta de que Timur no es quien ella pensaba. La entregada y abnegada esposa decide entonces salir a luchar por su sueño de ser médico, y realiza la residencia en el mismo hospital que trabaja Timur. Su marido no le pondrá las cosas nada fáciles, pues intentará por todos los medios que Bájar regrese al redil y vuelva a ser ama de casa, pero ella no va a rendirse. Por si fuera poco, Timur tiene un romance clandestino desde hace años con otra doctora y compañera, Rengin, Ecem Ozkaya. En esta nueva etapa de su existencia, Bájar encontrará el apoyo incondicional en el médico que le salvó la vida, Ebren, Buragulsoy, quien se convierte en su mentor. Como es de imaginar, Ebren se acaba enamorando perdidamente de Bájar por su valentía y su forma de ver la vida. Pero, por otro lado, Bájar también tendrá otro pilar esencial, su hijo mayor, Aziz, de Miran de Mirciolu, que, casualmente, también estudia medicina como ella. Compañeros de residencia, Aziz deberá mantener en secreto su parentesco con Bájar de cara a los demás estudiantes, así como su relación amorosa con la jefa de los residentes del hospital.